La historia empieza mostrándonos a nuestro protagonista, el cual está a punto de quedar en bancarrota, pero bueno, nos dicen que hace 50 años, Tokio era una ciudad muy pacífica, pero un día eso cambió, debido a la aparición de la primera mazmorra, y la vida diaria de las personas cambió porque ahora tienen el poder de las clases, y algunas herramientas que se pueden encontrar en las mazmorras, son libros de clases, los cuales al contacto ganas una habilidad la cual varía en poder depende de la persona, gracias a ello los humanos empezaron a conquistar mazmorras, el protagonista se encuentra enfrente de un golem de madera, el cual está determinado en acabar con su vida, el golem hace el primer movimiento, el protagonista rápido activa su habilidad, la cual hace que pueda ver el nombre, las habilidades, fuerza, punto débil, contra que elemento es débil, y ataques y golpes, el golem lanza el primer golpe, el cual el prota esquiva y se pone en posición para contraatacar, el protagonista logra cortarlo, y eso hace que el golem caiga, lo que le da una oportunidad para que pueda clavar su espada en el núcleo y así derrotar al golem, el cual el prota no se lo cree, y cae al suelo, rápido saca su teléfono para tomar una foto, y revisa sus estadísticas las cuales ha subido a nivel 2, nos cuenta un poco más de su habilidad la cual dice que es inútil, la cual puede usar para ver las estadísticas de otra persona, pero eso es mal visto en la sociedad actual, pero también sirve para descubrir las partes valiosas de los monstruos, sin embargo hay un objeto el cual hace lo mismo que su habilidad, en otras palabras la habilidad del protagonista vale 7 dólares en la sociedad, y nos dice que desde niño siempre quiso ser un cazador, pero debido a su habilidad nunca va a poder serlo. Nos situamos en un gremio famoso en el cual el prota trabaja, como evaluador de piedras, trabaja medio tiempo pero los cazadores siempre hablan mal de él, pero el trabajo es muy bien pagado, y es algo que se ha convertido en su ingreso principal porque, como cazador no consigue ni la mitad de lo que pagan aquí, una vez en su casa, checa su canal de youtube, el cual no tiene ni vídeos ni suscriptores, y hoy va a subir su primer vídeo, el cual es un tutorial de como eliminar a un slime, rápido publica su vídeo, y se va a dormir, pero anda de curioso de como le estará yendo a su vídeo, el cual lleva 5 visitas, así que mejor se va a dormir, una vez dormido gana experiencia, y su vídeo llega a 38 visitas, lo cual por tanta experiencia ganada sube de nivel, así que se despierta. El protagonista se levanta, y se pregunta que si vio un anuncio de que subió de nivel, pero dice que de seguro fue un sueño, y como no pierde nada si revisa sus estadísticas, las revisa, las cuales efectivamente subió un nivel, lo cual deja sorprendido al protagonista, y rápido se pone a analizar la situación, así que busca en internet, casos similares al de él, pero no encuentra nada, y se pregunta que si será algún error del sistema, pero ya da igual mejor revisa su vídeo el cual está a punto de llegar a las 40 visitas, algo muy bueno para un canal que apenas está iniciando. Al día siguiente, subió a nivel 5, a lo que el protagonista se pregunta que estará pasando, así que revisa su teléfono y se da cuenta de que tiene su primer comentario, a lo que muy emocionado lo lee, y era de una chica que gracias a él pudo desafiar a su primer monstruos y miedo, algo que motiva al protagonista a subir más vídeos, y en total tiene 7 vídeos lo cual es, al combinar a todos tiene un total de mil visitas, así que dice que debe de haber gente que ha derrotado a monstruos gracias a su vídeo, lo cual al analizarlo piensa que a lo mejor es como una sanadora la cual sana a sus compañeros, y eso hace que los monstruos que derroten sus compañeros le den experiencia a la sanadora. Así que puede ser que sus vídeos cada que alguien mata a un monstruo con sus consejos recibe xp, por haberlo ayudado, pero dice que es demasiado bueno para ser verdad así que no queda de otra que salir a cazar más monstruos y subir un vídeo para averiguar si su teoría es verdad. Vemos como ya está en posición de combate, porque se va a enfrentar a un esqueleto, un zombie y un slime de clase normal, a lo que se pregunta si es buena idea, con su habilidad nos dice cuáles son las debilidades del esqueleto, también las del zombie y por último las del esqueleto mutante, una vez ya terminando de pelear con esos monstruos, sube el vídeo para ver si su teoría es correcta, y así es su teoría es correcta, rápido toda esa experiencia engañada sube a nivel 10, algo que emociona al protagonista, y su jefa lo regaña, y vemos como su vídeo, llegó a las 300 visitas, gracias a ello gano una habilidad de almacenamiento, el cual es una habilidad muy común pero útil, revisando sus comentarios los cuales le dice que es muy complicado de ver que debería de editar los vídeos, así que el prota se pone a pensar, se le ocurre navegar por el internet para encontrar un editor, pero también busca una mazmorra, para seguir trayendo contenido nuevo a su canal, y gracias a su empeño consigue la mazmorra adecuada para ir. Nos situamos en el gremio lore, donde el prota hace una semana recibió un correo que fue aceptado, como un cargador, así que la secretaria lo lleva al lugar donde lo citaron, el cual es un lugar lleno de superhumanos, muy intimidantes así que el protagonista se presenta para que no lo maten, pero nadie le hace caso, menos un tipo, el cual saluda al prota, y se presenta como akiso el maestro del gremio, el cual solo saluda al prota y se va, una vez en la sala de reunión, el protagonista choca con una chica, la cual es muy amable, y el prota se sorprende porque habla muy bien su idioma, ya que ella es rusa, la chica le dice que esperaba con ansias trabajar con él, y le pregunta que si es akisora, y también se presenta como eva. El protagonista se sorprende ya que, ella es la primera que comento en sus vídeos, eva le pregunta por qué no lleva mochila, el protagonista le dice que tiene una habilidad la cual puede sacar y guardar cosas sin necesidad de traer una mochila, algo que deja sorprendida a eva, el prota nos dice que gracias a esa experiencia ahora su capacidad de guardar cosas es del tamaño de un cuarto pequeño, eva le dice que es genial ya que ella solo tiene habilidades de combate, el protagonista le dice que él no tiene ninguna habilidad de pelea así que le dice a eva que lo proteja, a lo que eva acepta, y le dice que cada uno tiene sus propias fortalezas, una vez empieza la reunión, vemos a una mujer la cual es de rango A, y nos muestran la diferencia entre ella y el prota, akiso les dice que van a repasar el plan de batalla ya que esta expedición será en la fortaleza de liel, la mazmorra rango A, el protagonista se da cuenta que se metió en algo que no debía. eva y el protagonista, están asustados mientras que el maestro termina de explicar, el protagonista piensa que es una broma, nos situamos afuera de la fortaleza del cielo, vemos como el maestro está asustando aún más al protagonista, aparece la jefa, la cual pone el orden y dice que el objetivo es acabar con el jefe final, y aquí se nos presenta como la maestra, Kuromin, la cual nos presenta a todo el equipo, el cual está conformado con 80 miembros y de los mejores magos y espadachines, pero eso no termina ahí porque hay varios grupos el cual es el principal, el cual al protagonista y a eva les toca ir al frente, algo que los deja asustados aún más, la jefa les dice que son los mejores en estadísticas entre todos los cargueros, y que si van les darán un bonos, la jefa les dice que se pueden negar a ir, que no había ningún problema, el protagonista sin pensar lo acepta, algo que deja impactado a eva, el prota le dice a eva que no se preocupe, eva también acepta ya que el protagonista le dio el valor suficiente para hacerlo, una vez adentro, todo está bajo control gracias a los espadachines y mados, mientras que el prota y eva están escondidos, el prota solo mira de lo que es capaz un gremio de rango a, el protagonista es atacado por la espalda, algo que eva no permite y elimina al bicho de un golpe, pero eva no le gusta pelear porque siempre se la pasa nerviosa, pero aparecen unas arañas que no pueden detener, algo que asusta al protagonista, pero eva con el miedo que tiene no se rinde y sigue luchando, pero lastimosamente, la diferencia de poder es demasiado grande, lo cual hace que la araña pueda atrapar a eva, y eva ya da por perdida su vida, el protagonista rápido activa su habilidad, la cual con su portal, saca un encendedor y un spray, cuando está a punto de quemar su punto débil, se da cuenta que ya no tiene gas, así que no queda de otra que devolverle el favor a eva, pero alguien atraviesa por el medio a la araña, la cual era la jefa con su habilidad bala de sangre, el prota y eva solo pueden observar ese asombroso poder de su jefa, pero bueno, después de casi morir, siguen su camino para completar la matmorra, eva le pide perdón al protagonista por no protegerlo, el prota le dice que no se preocupe, así que eva le promete que la próxima vez ella dará su vida para protegerlo, algo que deja muy feliz al prota, eva le pregunta al prota que por qué se convirtió en un explorador, a lo que el protagonista solo puede pensar en su madre que está hospitalizada, pero es interrumpido por un presentimiento, nos muestran, que llegaron al medio de la matmorra, el protagonista presiente que algo poderoso, va a venir de esa puerta, correctamente así fue el cual era un dragón, al revisar sus estadísticas, ve que no tiene ninguna debilidad, y se pregunta por qué apareció un monstruo tan fuerte, si todavía no llegan a la parte final, nos dice que el dragón de clase B, es equivalente a 3 personas de rango B, los cuales están aquí pero sus habilidades son una basura, pero todavía está su jefa la cual es una rango A, su felicidad no dura mucho, porque por atrás aparece otro dragón de rango B, eso hace que estén rodeados, todos están asustados porque los monstruos de rango alto, nunca aparecen con otros de su misma especie, la jefa rápido sale corriendo, y le dice al prota que gane algo de tiempo, lo cual el protagonista se queda paralizado, eva le advierte de un ataque, el cual apenas logra esquivar, una persona se lanza a proteger al prota y a eva, el cual carga un ataque de fuego, el protagonista sabe que eso no funcionará, así que analiza la situación la cual solo hay una forma de ganar, mientras tanto eva le dice que no se mueva que ella lo protegerá, eso hace que le dé valor al protagonista, así que rápido grita y les dice como hacer para derrotar al dragón, todas las personas se quedan mirando, mientras el protagonista sigue diciéndoles como pueden vencerlo, todos se miran entre si, el prota se sorprende porque en verdad le hicieron caso, así que rápido el de pelo amarillo les dice que confíen en él, ya que el salva a eva sin ni siquiera conocerla y que no cree que los traicione, el de pelo amarillo le dice al protagonista que vaya dando órdenes y diciendo los puntos débiles del dragón, rápido capta la orden y así es como con ayuda del protagonista hacen un muro de hielo, el cual permite que el primer ataque del dragón sea rechazado por el muro que también permite ganar tiempo y que no los mate, el protagonista ha subido a nivel 20 y así obtuvo una habilidad, la cual puede predecir el siguiente movimiento del dragón, gracias a su habilidad, órdenes y instrucciones, pudieron atraer al dragón así a ellos, el cual era un plan para poder bloquearlo y así fue todo salió como lo planeó, gracias a ello pudieron hacerle una herida al dragón, ahora solo tendrían que esperar a que su jefa viniera, la cual ya estaba enfrente del protagonista, algo que emociona a las personas y el dragón sabiendo que este es su final, su jefa rápido activa su habilidad, la cual con solo tener una herida pequeña puede sacar la sangre del dragón hasta dejarlo seco y así logran derrotarlo, gracias a eso el protagonista ganó experiencia y ni el mismo se lo creía de que todo salió como lo planeó, todos lo felicitan porque gracias a él están vivos. Pequeña introducción, para decirte que si el vídeo te está gustando, dejes un comentario y un like para que youtube recomiende más este vídeo, sin nada más que decir, continuemos con el vídeo. La historia continúa mostrándonos a Eva felicitando al protagonista, el prota le dice que solo dio información, lo cual no es gran cosa, después de derrotar al dragón el protagonista sigue dando órdenes para acabar con el enemigo efectivamente, eso lo hizo subir a nivel 22, mientras se encontraban descansando, el protagonista nos dice que Eva es igual de poderosa que la jefe, pero debido a que es muy insegura de sí misma prefiere tareas de bajo riesgo, le hablan al protagonista, la cual era la jefa, que lo felicita debido a que su habilidad ha sido muy efectiva, le dice que no fueron escogidos por casualidad y que espera mucho de los dos, el protagonista sabe que la jefa notó el potencial de Eva, eso significa que la jefa los está poniendo a prueba, pero bueno al paso que van el prota piensa que este equipo podrá despejar la mazmorra sin problemas, gracias a que él está dirigiendo a todo el equipo, ha conseguido mucha experiencia sin necesidad de pelear, pero ha estado ganando más puntos de lo normal, y piensa que es porque el equipo reconoce que él está contribuyendo en las peleas, efectivamente es así, porque lo felicitan por su gran trabajo que ha hecho estos últimos días, nos dice que cada 10 niveles consigue una habilidad nueva, y que está en el nivel 30, y espera que su cuarta habilidad le permita pelear, pero el presentimiento de que algo va a ocurrir lo invade, efectivamente fue así, quedaba un ogro el cual se escondió durante todo este tiempo, y como nadie estaba cerca del prota y Eva, el ogro aprovechó y le lanzó una piedra a Eva, la cual no se percató de ello, así que el protagonista no le quedó de otra, que recurrir a una técnica que no sabe si funcionara, activa su habilidad de almacenamiento, la cual es como un agujero negro que absorbe la piedra, logró salvar a Eva pero el impacto de la piedra le hizo efecto, Eva queda en shock, mientras todos se dan cuenta que apareció una manada de ogros, mientras tanto el prota recibió un gran daño en su brazo, el cual quedó completamente roto y si no es atendido pronto quedará inservible, Eva por el enojo, activa su habilidad llamada mana dorada, y sin perdonar arremete contra el ogro, el cual con un solo movimiento, corta a la mitad al ogro, y vemos lo enojada que esta Eva porque lastimo a su amigo, la jefa observa desde la distancia lo poderosa que es Eva, el protagonista sabía que Eva era fuerte, pero no tanto como para tener una invocación divina, y aquí nos muestran algunos datos de Eva, los cuales los más relevantes son sus habilidades, las que veremos más adelante, el protagonista se queda asombrado por lo fuerte que es Eva, mientras que Eva le pregunta que si está bien, pero alguien le lanza una poción al prota, la cual era su jefa y ella le dice que se la tome porque lo curara por completo, el prota le pregunta que si en verdad puede usar la poción, la jefa le afirma que si, pero el prota se da cuenta que solo está preocupada por los objetos que llevaba en su almacén, la jefa para motivarlo seduce al protagonista, algo que deja sonrojado al prota y a Eva, y les dice que les extenderá el contrato un día más, porque van a limpiar este pedazo de la matmorra, el protagonista le dice a su jefa que sería fácil con su habilidad despejar la matmorra, lo que la jefa le dice que esta no es la primera vez que se adentran a la matmorra, ya que la última vez tuvieron muchas bajas, pero gracias a que se hicieron más fuertes están aquí, y todo gracias al protagonista por dirigirlos en batalla, la jefa le dice que lo invitará a el por un gremio muy poderoso, el protagonista solo puede pensar en lo mediocres que son sus habilidades pero aún así lo reclutaron, y como siempre en momentos como estos, llega la tragedia, después de caminar por mucho tiempo, por fin lograron llegar, a la puerta final del jefe de la matmorra, se quedan asombrados por la puerta de un jefe de rango A, pero se les hace extraño que hayan llegado sin complicaciones, y como ya todos sabemos detrás de esa puerta, está el jefe de la mazmorra y es el monstruo más fuerte de ella, también se encuentra el objeto de autodestrucción de la mazmorra, de cualquier manera se preguntan que si en verdad van a desafiar al jefe final, ya que todos los que han tomado el desafío están muertos, en otras palabras la posibilidad de ganar es del 0%, la jefa les dice que regresen a la base, no hay necesidad de apresurarse en despejar la mazmorra, algo que alivia a todos porque sienten que no están preparados para luchar con el jefe final, así que le piden al protagonista que les cuente todo sobre los enemigos para seguir mejorando, el protagonista acepta. ¿Qué? ¿No van a entrar? Todos se quedan impactados, se pregunta si fue una voz, se miran entre sí y se preguntan si vino de la puerta, la jefa les dice que se pongan en guardia, todos hacen caso y se ponen en posición, el protagonista está asombrado porque debería de haber un monstruo pero alguien habló en japonés, todos están en guardia, y la jefa le pregunta que quien está ahí. ¿Quién sabe, quién crees? Son exploradores, cierto, porque no abren la puerta y lo descubren por su cuenta. El protagonista sabe que los está provocando, y no puede saber quién es con su habilidad ya que necesita un objetivo, la jefa le dice que no tiene ganas de entrar por el momento, lo cual todos se alegran ya que es imposible que el jefe salga y al menos de que ellos acepten el desafío no tienen que enfrentarse al monstruo. Tienen un buen punto, pero ¿qué pasaría si, yo salgo? Se quedan sorprendidos por esa respuesta, si no también porque, la puerta se está abriendo, esto es algo imposible de que pasen una mazmorra. Hola, encantado de conocerlos. La jefa rápido le pregunta que quién es. ¿Quién sabe? No lo digo por ser malo, sino porque realmente ni yo sé quién soy. Pero de algo estoy seguro, es el hecho de que estoy aquí para matarlos a todos. En un segundo dos cabezas salieron volando, algo que nadie pudo ver debido a lo rápido que fue eso, la jefa da la orden de hacer la formación de siempre, el protagonista está asustado, porque se olvidó de que nadie había muerto hasta ahora, olvido que los humanos pueden morir en cuestión de segundos así como su padre y su madre, las mazmorras son una tierra de muerte, Eva saca del trance al prota, y el prota se dice a sí mismo que tiene que hacer algo, la jefa le pregunta por las habilidades del enemigo, la jefa le grita porque no tiene tiempo, así que rápido el prota lo analiza, y nos muestran que es un elfo oscuro de rango doble. Bueno, ahora intenten derrotarme mis queridos humanos. Tras analizar las estadísticas del elfo oscuro, se pregunta cómo se supone que deberían derrotar a ese monstruo, el prota sabe que la única forma es su jefa pero aún así no hay posibilidad de derrotarlo, el elfo prepara un hechizo, así que el prota pone a todos en alerta, pero es tan rápido el hechizo que no da tiempo a esquivarlo, todos salen volando, el protagonista sabe que sus predicciones son correctas pero si así va a lanzar todos los hechizos no tiene opción de alertar a los demás. Como lo supiste, pudiste ver a través de mi círculo mágico oculto, es sorprendente tienes unos ojos demasiado buenos, tendré que vigilarte con más cuidado. El protagonista da una orden de retirada porque no tienen el poder suficiente para derrotarlo, el elfo oscuro rápido prepara un ataque para que se queden un rato más jugando con él, el cual era un muro de roca que tapa la salida, un cazador intenta romperlo, pero su espada no aguanta el impacto y se rompe. Claro que es imposible romper el muro, la diferencia de mana es demasiada, sin embargo hay una persona que tiene oportunidad, hago una corrección tal vez las dos tienen una oportunidad. El prota sabe que se refiere a Eva, pero ella no sabe controlar su habilidad así que le pide a su jefa que rompa el muro, y él se encargara de ganar algo de tiempo, la jefa sabe que tiene razón pero tampoco puede dejar solo al elfo oscuro, dos sujetos están de acuerdo con el plan del prota para que la jefa destruya el muro y tengan una posibilidad de escapar, así que no queda de otra que confiar en sus compañeros, el elfo les pregunta que si ya terminaron de hacer su estrategia, el prota rápido advierte de un hechizo, sin perder tiempo los magos hacen un escudo, el cual los protege del ataque hasta ahora. Disculpa, podrías dejar de ser tan molesto, si no es así entonces, comenzar eliminándote a ti primero, invocación de bestia, libélula carnívora. El protagonista no puede reaccionar a tiempo debido a que lanzó muy rápido el hechizo, pero hay esta Eva lo cual lo protege, algo que el elfo oscuro lo halaga por tener una guardaespaldas tan poderosa, así que lanza un hechizo de rango intermedio, el cual logra bloquear, el protagonista les dice que es un hechizo trampa, tiene preparado uno de viento atrás del de fuego, alguien activa la habilidad armadura pesada imperial, la cual logra dañar al elfo, se trataba del del pelo amarillo y el caballero, los cuales festejan por su logro, algo que no dura mucho, el de pelo amarillo es decapitado en segundos, y el otro por observar, es atravesado por el estómago, algo que los cazadores ven atarrados, el protagonista no sintió mana tras esos movimientos, el elfo aclara las dudas del prota y le explica que uso un hechizo que permite acompletar el hechizo de antemano, y por eso no sintió mana, así que el elfo oscuro le dice que por eso no es capaz de ver a través de su círculo mágico, el protagonista recibe muchos puntos de experiencia, algo que piensa que es muy inútil en estos momentos, pero gracias a ello adquirió una habilidad, la jefa logra abrir un hoyo por el cual pueden escapar, así que les dice que escapen, mientras ella lo mantiene ocupado, todos salen corriendo tratando de llegar a la salida, pero el elfo sin mucho esfuerzo crea otro muro, el elfo le dice que será una molestia si hace otro hoyo, Eva pierde la esperanza de poder salir, el protagonista observa sus estadísticas, y le dice a elba que invoque a su bestia divina, Eva le dice que todavía no lo domina y se saldrá de control, el protagonista le dice que no se preocupe, ya que él estará ahí para apoyarla. Todos están esquivando los ataques del elfo, la jefa trata de frenar lo más posible esos ataques, el prota dice que al menos debería de apoyar a la jefa con su habilidad, pero Eva ya había invocado a su bestia divina, le dice al protagonista que confía en él, así que rápido el protagonista da la orden de destruir la barrera mientras ellos distraen al elfo, el elfo está sorprendido, la jefa nos dice que es el dios Orochi, el protagonista le dice que él controlara a la bestia divina, activa su habilidad la cual es copiar las habilidades de cualquier persona, lo cual permite controlar la bestia divina de Eva, así que los dos le dan la orden al Orochi de que los escuche, Orochi se resiste, pero al final no pudo aguantar, ahora les sirve a los dos, así que rápido lo mandan a terminar con la vida del elfo, el elfo prepara un ataque, el cual al impactar con Orochi no recibe daño, algo que deja sorprendido al elfo, y Orochi aprovecha y ataca, el prota nos dice que el mana es una mala versión de la divinidad que poseen los dioses, así que el elfo no podrá dañar al dios Orochi, gracias a la distracción del dios Orochi, logran hacer un hoyo, rápido la jefa les comenta al prota y a Eva que ya hay una salida, los cuales se alegran, y todos salen de esa pesadilla de cuarto, mientras tanto el elfo, está decepcionado de el mismo porque los dejó escapar, pero se pregunta que como debería de matar a la bestia mágica, aparece una chica que con un solo movimiento termina con la vida de la bestia divina, la cual se trataba de la hermana del elfo, la hermana le pregunta que por qué no pudo matar a un ser tan insignificante como esa bestia, el elfo dice que no pensó en un usar ataques físicos, así que mejor se meten a su cuarto, mientras se pregunta si algún día regresaran esos humanos, pero más que nada está interesado en el protagonista. Me parece un buen momento para dejarlo aquí, si quieren una segunda parte apoyen dejando un comentario y un like para que youtube recomiende más este canal.